AutoTV estuvo en la presentación oficial del Bike X55 Plus para el Perú. El nuevo modelo es totalmente distinto al X55, que ya se comercializa en nuestro país. Establece importantes diferencias en términos de diseño, equipamiento y principalmente en cuanto a elementos de seguridad activa. Según comentó la marca en el lanzamiento, el X55 Plus marcará el inicio de una renovación total de su alineación de productos, la cual se enfocará en ofrecer modelos más atractivos a la vista, altamente equipados y sin perder la poderosa relación frente al precio que los caracteriza. En el evento fuimos recibidos por Eric Hia, director regional de fábrica de Bike. Nos habló sobre los puntos destacables del X55 Plus y también nos dio algunas luces sobre el futuro de la marca en el Perú. En realidad, justo ahora, vimos que tenemos muchos recursos de la nueva X55 Plus. Y puedes ver que la nueva X55 es la nueva generación de tecnología, así que equipamos muchos equipos. Como puedes ver, puedo decir, hay cinco tipos de puntos. Número uno es la seguridad. La seguridad es la seguridad de la marca en el C&A, cinco estrellas para el rango. Este es el número uno. Y el número dos, quiero destacar, es el motor. Tenemos un motor con un motor con 1.138 posp, que puedes sentir que es muy poderoso y la experiencia muy rápida. Y luego, quiero recomendar que este es un muy inteligente caro, ¿ok? Así que, para el inteligente, el asistente es muy inteligente. Tal vez, puedes drive y sentirte muy confortable, y sentirte muy confortable con este carro. Y también, este es el nuevo diseño, puedes ver muchas ideas de diseño en este carro, que se ve totalmente nuevo. Así que, estas son las principales características, y también hay muchas características de X55 Plus, y tal vez puedes explorarlo por ti mismo. El X55 Plus está disponible en el Perú con tres niveles de equipamiento. Todos comparten la misma configuración mecánica, compuesta por un motor de 1,5 litros turbo cargado, que produce 185 caballos de fuerza y 305 Nm de torque, ligada a una caja de cambios automática de doble embrague de siete velocidades. El equipamiento de seguridad es uno de los puntos más destacados, porque todas las variantes tienen un alto nivel en ese sentido. La versión tope añade aún más elementos, como dos airbags adicionales de tipo cortina, para un total de seis, más un completo paquete de asistencias activas, que incluyen detección de puntos ciegos, control de velocidad crucero adaptativo, frenado de emergencia autónomo y asistencia de cambio de carril, entre otros. En cuanto a la tecnología, yo prefiero la tecnología inteligente, que equipa mucho, como el A-DAS 360 camera, y como la línea de mantenimiento. Como puedes decir, incluso el parque automático. Mucha de esta tecnología te mantiene muy inteligente. Y algo así. Bike no descarta que pronto pueda introducir vehículos electrificados. Por ahora están en una etapa de análisis del mercado y es altamente probable que en el futuro inicie la migración hacia la electromovilidad. As you know, Bike is the leading company also in the EV company. We are the pioneer of the electrical vehicle field. And also we have a line up for the electrical vehicles. And now we are cooperating with our partner, Perlu Geatmaster. We are thinking about, we are studying about the market itself. If there is any possibility to introduce the EV vehicles. If the time is right, we will absolutely introduce our EV cars to this market serving our customers. El nuevo Bike X55 Plus tiene un precio de entrada de 22.990 dólares. La marca ofrece una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Si te animas por este SUV, en Bike.pe puedes encontrar más detalles. También está la oferta completa de la marca, cotizaciones y otras promociones disponibles. Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta total renovación de modelos que está haciendo Bike con este X55 Plus. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte con el botón de la derecha. Y si quieres ver más videos, puedes seguir los enlaces del Ikea. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!